Y fue ampliada hoy la propuesta de Universidad que fue planteada por la gobernación de Antioquia que ha generado posiciones divididas ya el gobernador Aníbal Gaviria indicó hoy que el proyecto debe formularse en conjunto teniendo en cuenta seguridad, infraestructura y cultura ciudadana. La propuesta de retirar muros y rejas no solo cobija el campus de la Universidad de Antioquia la Universidad requiere integrar otros planteles como la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Pascual Bravo. La vista integral contempla proyectos como el Metro de la 80 y el Tren del Río. No le podría decir que esto va a empezar mañana a mañana porque tenemos que lograr los acuerdos porque esto va a ser construido con los profesores, construido con las universidades, construido con los estudiantes por supuesto con el alcalde de Medellín. Uno de los retos propios del proyecto y que hoy preocupa a los universitarios es el tema de seguridad. Lo que tendremos que buscar es un fortalecimiento de las tecnologías de seguridad en los espacios internos de las universidades que por ejemplo los muchachos puedan ingresar con su carnet a espacios ya directamente dentro de las universidades, mejorar la tecnología de cámaras en los entornos de los centros universitarios. Algunas transformaciones en infraestructura también serán necesarias, pero para esto se conformará una mesa de trabajo que involucre a todos los sectores implicados. A propósito, también el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, se reunió con rectores de diferentes universidades públicas para socializar esta propuesta. El Consejo Superior de la Universidad de Antioquia conoció los detalles de la propuesta de Universidad. Este estamento dice que es una iniciativa para analizar y discutir entre profesores, estudiantes y ciudadanía. Lo que se le ha pedido al señor gobernador es que hablamos unas mesas de trabajo, unas mesas de concertación y una convocatoria a la comunidad educativa, a los empresarios, para que se pueda debatir, hablar, discutir, proponer, adicionar y sobre todo resolver muchas inquietudes. Ha propuesto convocar a una asamblea universitaria incidental para discutir el tema que ha propuesto el señor gobernador. Para el próximo lunes está citado un Consejo Superior Extraordinario para comenzar oficialmente el análisis de esta iniciativa. Y justamente sobre este tema está terminando allí en la Alcaldía de Medellín una reunión para revisar el asunto con nuevas declaraciones del alcalde Daniel Quinterona. María Vélez nos tiene detalles. Ana María, ¿qué ha dicho el mandatario de Medellín? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes, también nuestros televidentes. Pues muy bien ha caído la propuesta del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en convertir la Universidad de Antioquia en una universidad. Es decir, que esté inmersa en la propia ciudad de Medellín, retirando de allí estas mallas. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha manifestado que aprueba totalmente esta propuesta, que la apoyaría, que incluso estarían dispuestos a que se evalúen todos los mecanismos para que esto sea posible. Y de igual manera, la renovación urbanística del norte de la ciudad de Medellín, que estará incluida en este proyecto. Pero ha dicho que a quienes lo han criticado y han tratado de mezclar las dos cosas, en cuanto a lo que tiene que ver con la inmersión del ESMAD a la Universidad de Antioquia, no tiene nada que ver con el apoyo a este proyecto. Escuchemos. ¿Es un proyecto de universidad? No, yo he sido muy claro en relación al protocolo para explosivos dentro de las universidades. Eso no está en discusión. Haya o no haya vallas, nosotros, si hay explosivos adentro, vamos a intervenir, como lo hemos dicho, con la fuerza pública. Eso no tiene nada que ver. Este es un proyecto urbanístico de ciudad que hace parte de nuestras grandes apuestas, que es hacer urbanismo e intervención urbanística en el norte de la ciudad. Ahora vamos a construir ahí una nueva universidad, la ciudadela del norte, vamos a hacer el hospital del norte, vamos a hacer los parques del río del norte. Por otra parte, en lo referente a lo que tiene que ver con el paro anunciado por estudiantes de la Universidad de Antioquia, en la forma en la que se podrá presionar al alcalde Daniel Quintero para que no ingrese el ESMAD, él ha manifestado que el protocolo se mantiene y que, por supuesto, estarán atentos a mantener la negociación abierta para que puedan hablar con los estudiantes, pero eso sí, no permitirán que los encapuchados continúen dentro de las universidades públicas. Esa es la información que se registra a esta hora desde la Alcaldía de Medellín. Continúen con mucha más información. Buenas noches.